Bueno, ahí estaba, ¿no? En su cara, limpia y pelada, como se dice, fue descubierto. Y él dice que trata de ser infiel, perdón, trata de ser fiel, pero no puede, ¿no? La pareja se ha cansado de él, está la evidencia, él responsabiliza a su ingesta de alcohol. Sabemos que tiene un serio problema con el alcohol, varias veces lo han pillado en situaciones bastante penosas, lamentables, sobre todo para alguien que se dedica al arte, ¿no? Y que tiene talento, sin duda, aquí que suero, ¿no? Salió de la calle, es un cómico ambulante que se metió en la TV, ¿no? Con éxito, que se ha codeado trabajando con cómicos de nivel, pero que lamentablemente sus demonios terminan dominándolo, ¿no? Y convirtiéndolo en lo que es ahora. Pero vamos a abordar el tema porque esto sin duda le puede pasar a cualquiera. Y hemos invitado a nuestra especialista, que nos siempre viene Liuba Ulloa, licenciada en psicología, para que nos hable, Liuba, de lo que dice Suero, ¿no? Quique Suero se defiende, dice que, pues, no se acuerda que es el alcohol, ¿no? Que él intenta ser fiel a sus parejas, pero quizás el alcohol lo convierte en un perpetuo sacavoltero, como se dice. Bueno, para empezar, ser fiel es una decisión. Igual, ser fiel o ser infiel, yo decido si quiero serlo. Ahora, muchos, y esto lo he escuchado siempre, es fue culpa del alcohol, que fue culpa del alcohol, me hizo hacer lo que yo no quería, fue una tentación. Pero, en realidad, para ser honestos, el alcohol no tiene la culpa de nada. Porque, o sea, yo he escuchado de casos que personas que estando, digamos, en estado de ebriedad, dicen, aléjense de mí, tengo pareja. Hay casos. Ah, lo dicen. Sí, lo dicen, he escuchado casos así. Sí, entonces, en realidad, es solo una excusa, nada más el alcohol. Y, bueno, cada quien decide, porque, en realidad, el ser fiel es un valor, es un valor moral. ¿Y eso qué quiere decir? Que me está faltando a mí como persona amor propio y ese valor moral. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que debería desarrollar o qué habilidades debería desarrollar una persona que sí quiere cambiar, pero que tiene quizás este componente de cada vez que se pasa de copas empieza a mirar a la mujer ajena? Primero, es el amor propio. O sea, primero tiene que trabajarse en el autoestima de la persona. O sea, primero valorarme a mí misma, porque el hecho de engañar a mi pareja, yo estoy faltando el respeto no solo a él, sino también a mí mismo, a mi cuerpo prácticamente. Entonces, uno tiene que trabajar en el autoestima, digamos, en tratar de respetar también a la otra persona y pensar qué daño le estoy haciendo yo al meterme con otra persona, porque no solamente la estoy lastimando a ella, sino que estoy, digamos, ¿no? Tirando a la borda todo un tiempo de relación, de confianza. Y, ojo, que una vez que la confianza se quebranta, es muy difícil volver a reconstruirla, porque eso le toma tiempo, paciencia. Liúa, una persona que ya, pues, es un infiel hombre o mujer, ya constitucionario, ¿se va llenando de un callo, de una capa donde ya es una raya más al tigre? Sí, escucho. Cada vez que es descubierto, por ejemplo, en el caso de Quique Suero, ¿no? Lo han descubierto varias veces y con él no es, ¿no? O sea, como que ya se le ha vuelto una costra ahí para su condición. Claro, y en esta frase que dicen, quiero ser fiel, pero me cuesta o no puedo, en realidad se cierra en una zona de confort. No es que no se pueda y tampoco es imposible, de que se puede, se puede, y me puedo rehabilitar, sí me puedo rehabilitar, pero ya es cuestión de trabajar en mí mismo y si es que siento que yo no puedo por mí mismo, o sea, solo, tengo que trabajarlo en terapia. O sea, yo sé que necesito ayuda o basta que pase algo tan traumático que te haga entender el momento que cambies. O sea, donde es momento que busques ayuda y trates de trabajar, digamos, en ti mismo, pero como se dice, es ayudar también a la otra persona porque le estoy haciendo daño y es muy egoísta de mi parte, o sea, yo, digamos, vivir la vida que se me da la gana y a la otra persona que sufra, darle inseguridades y dejarle un trauma también a la otra persona. Claro, ahora, hay muchas personas infieles que están atrapadas en esta espiral de la infidelidad por la adrenalina que les genera el saber de estar teniendo una práctica prohibida o fuera de su relación. Claro, en parte hay personas que dicen, es que me quiero sentir deseado, o sea, es que en parte, o sea, lo que ellos dicen es el vacío que ellos reflejan, ¿no? El sentirse deseado, que en realidad en su momento, digamos, en su vida se sintió ignorado, o como que quiere sentir que quiere resaltar sobre algo, quiere, digamos, tener una actitud seductora, entonces, está bien, digamos, mientras uno está soltero, como se dice ya, pues, uno puede hacer lo que se dé la gana, pero si está en una relación, eso ya es, digamos, como un pacto, es una, es algo que hay que respetar. Entonces, si es que yo siento que estoy teniendo esta tentación o de repente viene por mi mente, ¿no? ¿Y qué pasaría si le habla a otra persona o si es que de repente puedo darle un beso a otra, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que entrar en juicio propio y juicio moral. Ahí viene este juicio crítico, ¿no? Uno tiene que pensar y decir, ok, si yo hago esta acción, ¿qué consecuencias me puede traer? ¿Qué daño le puedo causar a mi pareja? Y, o sea, uno tampoco no, no, este, tiene que ser tan egoísta de decir, no le va a pasar nada, la persona sufre, la persona sufre y, digamos, ah, al final nunca se enteró, bueno, pero al final lo que te mata son los sentimientos de culpa. Eso sí, eso es una pesa, una carga que uno puede llevar por años. Y también analizar por qué se le acercan estas mujeres o estos hombres a las personas que son infieles, ¿no? ¿Qué hay? Y en el caso de un personaje público como Quique Suero, ¿no? ¿Qué buscan? Quizás el hecho de que sea una persona conocida, el estar siempre en eventos, el entorno que lo rodea, eso también es parte del análisis que un infiel hombre o mujer debería hacerse. Claro, o sea, digamos, en el caso de figuras públicas siempre van a haber personas, incluso no necesariamente una figura pública, cualquier persona, digamos, si te ve atractivo siempre se van a acercar a ti, o sea, si te ven atractivo y cosas así, pero eso ya depende de la misma persona, porque, digamos, hay casos que dicen, se me puede presentar quien sea, todo, o sea, digamos, la persona más atractiva del mundo, pero depende de mí si realmente yo quiero darle cabida a esa persona. ¿Por qué, digamos, se comete una infidelidad? No es porque, ay, me forzaron, o sea, en realidad tú mismo estás permitiendo, o sea, eso ya es una decisión propia, como se dice. Luiva, en el mundo hay personas siempre atractivas, interesantes, y si estamos en pareja, de hecho, pues nos va a llamar, nos puede llamar la atención otra persona, ¿no? Y ahí siempre dicen, no, los ojos se han hecho para ver, ¿no? Bueno, no, estoy, puedo mirar, pero ya está. O sea, ¿cuál es el límite? Hay una frontera, sin duda, entre el, oye, si esta chica o este chico es guapo o guapa, según sea el caso, pero ya el siguiente paso ya es peligroso. Claro, o sea, hay casos donde se dice, bueno, una conversación, bueno, no está mal, el hecho de interactuar, pero ya un acercamiento físico, un beso, y luego de un beso que lleva a otra cosa... O aceptar una salida más, que no es del entorno laboral, o que no es del entorno amical, pues asumir alguna situación que pueda ser mucho más comprometedora, eso ya es como si se dice, dar pie a algo más peligroso. Claro, porque digamos, algunos dicen, no, empezó como una amistad, Todo empezó como jugando. Y después, poco a poco, las cosas se fueron tergiversando. Entonces, ya depende de mí, cuando yo siento que si ya las cosas se están confundiendo, es como que, discúlpame, quiero poner un pare, un límite, porque no me gustaría lastimar a la persona con la que estoy, así como tampoco me gustaría que me lo hagan. Ahora, ¿hay gente que malinterpreta señales? Sí. También, ¿no? También. Claro. O sea, a veces, eso es muy común, y esto lo he escuchado en consulta, que me dicen, es que me estuvo coqueteando porque me trataba bien, me dio mi lugar, o sea... Y simplemente estaba haciendo normal, correcto. Ajá, hay personas que, digamos, son buenas personas, y te tratan bien, y digamos, en el caso de una persona que ha sido maltratada, cosas así, y de pronto que conoce a alguien que la trata bien, ahí puede confundir las cosas. De acuerdo. Entonces, ahí es donde si, bueno, si una persona, digamos, estamos conversando con alguien y de pronto vemos que está malinterpretando, ahí es bueno decirle en el momento, tampoco para que no causarle futuros conflictos a la persona. Claro que sí. Entonces, mira, sabes que eres una muy buena amiga, pero quiero que eso quede claro, que aquí no quiero que pase nada más. Pero hay que ser fiel a esta frase, porque muchos dicen eso, y al final están que realmente tienen otra intención con la amiga, que al final le sigan coqueteando, y al final la están confundiendo. Claro, como dice la canción, los amigos no se besan en la boca. Quiero ser fiel, pero recaigo. ¿Tengo remedio? Pregunta nuestro flequero. Sí, sí hay remedio, ¿verdad? Gracias, Liuba. Ha sido Liuba Ulloa, psicóloga que nos ha acompañado en la mañana de hoy para hablar de un tema que le pasa a cualquiera. Nadie está libre, ¿ah? Uy, ¿qué pasó por ahí? Bien. Amigos, nos despedimos.